Y para ti me quedó cáncer En esta semana mundialista Que andamos así como que de la patada Y como que sí que no el ambiente Como que no te me estás poniendo ahí en forma ¿Qué pasó con tu playera? ¿Qué pasó con tus colores? Patrios, tu número de suerte Porque vamos a tener la suerte en esta semana Y en este mes mundialista Que es el 51 y el 47 Ay, andas complicadillo Siga llorándole, sigue llorándole A la Cuba y a las emociones Y a la Chele y a todo Llórale, llórale, llórale ¿Qué pasó? Me quedó, llórale Cáncer, andas preocupado Porque nos podían pagar una deuda Una deuda de honor acaso Una deuda económica Una deuda de respeto Así es que él esta semana va a estar muy respetuoso Con muchas botanaeureas Y echándole muchas ganas Cuidado con la enfermedad de la panciura Es mi cáncer Y echarle muchas ganas ¡Cáncer!